Me llevan los sentimientos, yo soy caboneo, me llevan los sentimientos. En China, por ejemplo, me llevan los sentimientos, yo soy caboneo, me llevan los sentimientos. Dicita vos eres canto, ¿qué me meto? Dicita vos eres canto, tú tienes reto No soy tab..." Aremán, así me llevó los elementos Yo soy tab... Me llevamos elementos Dicita vos eres canto, tú tienes reto Dicita vos eres canto, tú tienes reto Los 8. ¿Qué no se vea? Los 8. ¿Qué no se vea? El 6. ¿Qué no se vea? El 6. ¿Qué no se vea? La ley es la meta que te presenta en esta bonora El 6. ¿Qué no se vea? La rumba se está llamando, ¿Puedes ir conmigo, mamá? La rumba buena está valiendo, ¿Puedes ir conmigo, mamá? La rumbabean los sonidos, ¿Puedes ir conmigo, mamá? La rumba melhor está valiendo, ¿Puedes ir conmigo, mamá? Vuelete rico, rico rico, vuelete rico, pequeña mamá Más de mirada, la luna buena, vuelete rico, pequeña mamá Vuelete rico, rico rico, vuelete rico, pequeña mamá Corazín, 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 corazín Corazín, 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 corazín Corazín, 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 corazín Gracias.